Yo creo que encontramos ahí una situación más compleja que imaginábamos y que ha generado un ambiente de... y conversábamos enseguida, ha generado un ambiente dentro de la sociedad de intimidación, de amenazas. Hay personas que se sienten aterrorizadas dentro del país. Había mucho miedo de prestar testigos a la Comisión y las consecuencias y represalias que eso podría representar en sus vidas. Cuando hay ambientes instalados con ese tipo de situación es porque eso se justifica a partir de conductas objetivas que fueron efectivamente tomadas y pienso que es fundamental ahora que tengamos la capacidad de visibilizar lo que encontramos. Este informe de la Comisión ayuda a sistematizar ese conjunto de informaciones que no estaban integralmente disponibles para la opinión pública internacional. Creo que hay un resultado práctico de la visita. Aunque no sabemos si es temporario, pero queremos creer que pueda estar indicando un punto de inflexión. Se puede decir que hoy coinciden los números que nosotros tenemos con los datos oficiales porque ellos nos entregaron en la noche anterior a la salida de la Comisión esta información. Salimos estableciendo como condición la aprobación de un plan de seguimiento con un cronograma de nuevas visitas.